Tenemos un 60% más o menos aproximado del país, en unos estados más que otros. Yo hice muy temprano un recorrido por algunos sectores de la ciudad de Caracas y ha habido respuesta. A pesar, ha sido buena, panaderías y en uno que otro negocio abierto, otros que plantearon de común acuerdo con sus empleados, bueno, vénganse un rato y posteriormente se van.